Música Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de TechAndroid Mira, llevo probando el Mi 9T, el Xiaomi Mi 9T Más de 14 días La verdad es que me gustó bastante Creo que es un equipo súper distinto a los demás Súper innovador Pero es un celular arriesgado Porque no es para cualquiera Es para gente que le gusta algo nuevo Y le gusta algo innovador Pero aparte calidad-precio Que eso no puede faltar Es como algo que identifica a la marca Xiaomi Xiaomi, Xiaomi Como se quiera pronunciar Así que vamos con este review Vamos con este análisis del Mi 9T Música Bueno amigos, comenzando con esta review Este Mi 9T, la verdad es que mira Primero vamos a destacar el día a día Como yo lo estaba utilizando Diciendo que es un móvil Que por lo menos para mí Se siente muy cómodo en la mano La verdad es que la funda que incluye Que es esta Que la vamos a estar utilizando en el video Es una funda que le queda bastante bien al equipo Y me recuerda mucho a la del Xiaomi Mi Mix 2S Sobre todo porque queda muy bien como un guante Tiene 191 gramos de peso Con la funda 5 gramos Sube sin ningún inconveniente Aleación de aluminio en la parte de atrás Una pulsación de botones Que se siente un poco complicada A la hora de pulsarlo con la funda Y realmente se siente como un poco Que te cuesta llegar Tiene 8,8 milímetros de grosor Un extander que se está viendo En muchos equipos de Xiaomi Y si yo tuviera que decir tres cosas Por las cuales lo recomendaría de inmediato Para no alargar tanto esta review Primero es por su precio Que está clarísimo Por su rendimiento Que tiene un muy buen procesador Y finalizando por su pantalla Que de verdad es un muy buen panel Bueno amigos vamos a hablar del panel Que tiene 1080 x 2340 de resolución Un panel que me gusta bastante Y es exquisito Ese es el adjetivo que lo define correctamente Aprovecha muy bien todo pantalla En la parte superior tenemos un altavoz de llamadas Un led de notificaciones Que es como el rosado Te da esa sensación como si fuera rosado Laterales muy bien aprovechado Los marcos laterales En la parte de abajo Le faltó un poquito por rellenar Pero llega a ser un buen dispositivo Sobre todo hablando del aspecto de la pantalla Tiene unos colores que si satura Porque es super a moler Pero a mi me deja muy a gusto Y yo cuando lo estuve utilizando en la calle El brillo tanto en automático Como el brillo al máximo Lo veía bien al sol Lo veía bien a la luz Y creo que con poca luz También se comporta de una manera óptima También decir que tiene 6.39 pulgadas Y de verdad Tú estás viendo ahora mismo el panel Ya lo viste probablemente en la toma Y se ve muy pero muy bien Han hecho un gran trabajo Y por calidad precio Haciendo un equivalente Creo que es uno de los mejores paneles Que he probado por este precio Tiene un muy buen sonido Y quiero pasar de inmediato Hablando de este audio Que también lo estuve utilizando Con auriculares Que ya te digo que incluye El jack de 3.5 milímetros Te los colocas y listo Vas a tener una excelente sensación Y lo vas a poder configurar También tiene muchos parámetros Para definir los auriculares Que estás utilizando Así que vamos con la prueba de audio Para ver que tal se desenvuelve Acá estoy gratamente sorprendido Y orgulloso Porque las horas de pantalla activa Y diciendo que tiene 4.000 miliamperios de batería Un instandar Que se ve muchas veces Pero acá creo que nunca había visto Una tan buena autonomía Estamos hablando de 8 horas de pantalla activa Con 22 minutos 37 segundos Con 19% de batería Mejor que el Samsung Galaxy Note 9 Por 30 minutos más Le saca de ventaja De verdad La batería es un apartado Que muchos usuarios Que tú que estás viendo este video Lo exige siempre Y la verdad es que acá Es la creme de la creme En el rendimiento Esta bestia es sublime Mira Lo estuve probando con Asphalt 9 Y Pug Mobile Que son los juegos más exigentes De la Play Store Te digo De inmediato Acá Te lo afirmo Snapdragon 730 CGA de memoria RAM 64 Almacenamiento interno Incluso tienes una versión De 128 GB Como la jugabilidad De este móvil Era tan buena Lo estuve probando con Pug Mobile Y con Asphalt 9 Como vengo diciendo Y de verdad Te da una jugabilidad Maravillosa Y auténtica Auténtica Porque es muy rápida Por el precio Y creo que está muy bien optimizado Otra cosa que quiero mencionar Es que sí Me pasó Que en estos 14 días de uso Se me quedó pegado Con Instagram Se me quedó pegado Con Instagram Con Whatsapp Y creo que con una aplicación Sí Con la cámara Pero me pasó Como muy pocas veces Algo que no es Completamente constante Y era muy poco Fueron como 3 veces En dos semanas Así que tampoco Es para recriminarle tanto Como te digo En rendimiento Muy bueno Quizás se me dio un poco Las manos Pero quiero hablar De la conectividad Que la estuve probando Con una aplicación Llamada Signal Strength Que no es muy buena Mi inglés Disculpa Espero que no te hayas Ido del video Por eso Espero que no ¿Estás ahí? Vale Perfecto Tiene 4G amigos Y lo reconoce muy bien En Chile Estuve probándolo En Salvador En Manquehue En San Miguel Incluso en la cisterna Y no tuve ningún problema Con conectividad Eso sí En el metro Cuando estaba pasando La línea 6 Ñuble Ahí se me dio un poco La conectividad Cuando estaba llegando A la estación Se me dio un poco La conectividad Pero vuelve Vuelve apenas Me bajé del metro Ya sin ningún problema Así que Lo estuvimos probando Con Whatsapp Con Instagram Para la conectividad Descargando música Tiene una muy buena Velocidad de subida De bajada Esto depende de la operadora Pero es compatible Con Claro Que es con la que yo Lo utilicé Así que muy bien Por el lado de la conectividad También utilicé el GPS Utilicé el Bluetooth Y lo típico Que se utiliza Para ver Cómo es la conexión De redes El Wi-Fi Se me detenía En muy pocas ocasiones Y también me pasa Con otros equipos Así que Creo que Es muy bueno Está muy bien conectado Este Mi 9T En el sistema operativo Tenemos Android 9.0 Y MIUI 10.3 También incluye Radio FM Tiene muchas aplicaciones Preinstaladas Algunas que yo Estaba utilizando Como por ejemplo Mi video Para ver el partido De Chile vs Colombia Y nada más que esa Porque el limpiador MyDrop Tampoco lo utilizo Y me gusta El sistema operativo Y la capa de personalización Como que han corregido Diferentes cosas Que el usuario pedía Personalmente La barra de tareas El administrador de tareas Es que siempre Me ha resultado Muy incómodo Y muy complicado La gestión de las notificaciones Está correcta Ya que ahora El notch Desaparece Y aprovecha mucho más El ratio Y si llega a las notificaciones Incluso tiene un LED De notificaciones Así que eso es bastante bueno Finalizando con la aplicación De galería Que nos deja Hacer algunos retoques Con la cámara No puedo decir nada más Es un muy buen Sistema operativo Y me cambio un poco La opinión Que tenía De la capa de personalización Sobre todo Porque Ha mejorado Ha mejorado Y le da un aspecto De gamer Con este fondo De pantalla rojo A mi me pareció Y me convenció Bueno amigos Vamos a hablar de las cámaras Que las vamos a encontrar En la parte de atrás Tenemos el sensor De 48 megapíxeles Tenemos también El flash incorporado Y tenemos el gran angular Es decir Tenemos 3 sensores O 3 cámaras Como tu lo quieras decir En la parte frontal Una cámara retráctil Y te digo Que no existen Los extraterrestres No existen Porque esto La gente cuando me veía En el metro Cuando sacaba la cámara retráctil Te prometo Que todos se quedaban Mirando Y decían Pero de donde viene Ese teléfono De Xiaomi Tranquilo Y vamos a decirte Que tiene una apertura focal 1.7 Un doble flash LED incorporado En la cámara frontal Ya sabemos que Incluye un flash O como un aspecto Para darle Como más luz A la Sobre todo cuando estamos De noche Pero es algo que viene De la pantalla Y no tiene un flash En sí incorporado Mira Yo estuve sacando fotos De día De noche Y voy a ser objetivo Mira la cámara La encuentro de día Con buena calidad Pero le falta un poco Pulirse Sobre todo En los detalles Porque yo La verdad es que noté Que le faltaba un poco Y me recuerda A la del Xiaomi Redmi 6 Pro Siento que tiene una calidad Muy similar La verdad es que sí No voy a mentirte Me parece Prácticamente calcada Lo que sí Lo que sí Vamos a ver Cómo funcionará Con la Google Cam Con la HeCam Que se puede instalar Y al parecer Por software Mejora muchísimo Otra de las cosas Es que se puede configurar En el modo retrato El modo retrato Lo puedes configurar Y le puedes añadir Diferentes parámetros Como del iPhone Como si fuera del iPhone Que son el del blanco y negro El del arco iris Y ahí tú puedes jugar Me parece una cámara Que no está mal Eso sí La estabilización A mí me deja mal Porque yo Grabé unas historias Con Instagram Si bien se veía De buena calidad Se le adeaba mucho Y no estaba bien Estabilizado Como lo dice la palabra Te vamos a dejar Las fotos de todas formas Para que tú puedas Tener una opinión También Pero a ver Estamos pagando 330 mil pesos Y me recuerdan mucho A las cámaras Del Xiaomi Redmi Note 6 Pro Quizás tengan un poco Mejor de calidad Pero no son malas cámaras Tampoco Creo que para el día a día Se ven bastante bien Y lo que quiero destacar Pero mucho Es algo increíble Que hace Xiaomi Con el modo nocturno El modo nocturno Amigos Es sensacional Tú de noche Sacas una foto De modo nocturno Y se va a ver De mucha calidad Con mucha interpretación Del color La verdad es que a mí Me encanta Y otra de las cosas Que también me gustaron De las cámaras Es el gran angular Amigos Es un muy buen Gran angular Me encantó Me pareció muy acorde A lo que se busca Con el gran angular Mira En conclusión Gran angular Bastante bien Modo nocturno Espectacular Con un cam Mejorarán mucho Las fotografías Las fotos de retrato Creo que tienen Muy buena calidad Sin embargo La cámara principal A mí me gustó De noche Me gustó Estuve sacando Algunas fotos Y me pareció buena Pero como que Le falta pulirla Le falta pulirla También en la cámara Frontal Porque sí Está bien En modo retrato Pero me recuerda Mucho a la del Xiaomi Redmi 6 Pro Y no es mala cámara No por eso estoy Desprestigiándola Pero como te digo Este es de gama superior ¡Suscríbete al canal! 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 Hablamos de la seguridad El sensor de huevas en pantalla La verdad es que Desbloquea bastante rápido Es muy preciso Tiene una animación Que a mí me gustó mucho Y debo admitir Que sí Es un gran apartado De seguridad Para este equipo Diciendo que El reconocimiento facial Es otro De los apartados De seguridad A mí me pareció maravilloso De hecho Yo no suelo utilizar El reconocimiento facial En los equipos Pero este era tan rápido Era tan preciso Que lo llego a utilizar Lo llegué a utilizar En el día a día Así que sin duda Apartados de seguridad Que tanto el sensor de huevas En pantalla Como el reconocimiento facial Es muy Pero muy positivo En este celular Bueno amigos Ya finalizando Esta review del Mi 9T Vamos a decir Los apartados Positivos y negativos De una forma personal Pero también objetiva Primero que tenga El Yard 3.5 Es algo súper positivo Para poder conectar Los auriculares Sabemos que Hay muchos problemas Por parte de los usuarios Al remover esta entrada Lo siguiente Es su pantalla Súper a moler Unos colores muy vibrantes Exquisitos Y un gran panel Realmente Sobre todo En ocasiones Donde hay mucho sol Y el brillo Tiende a destellir Y otra de las cosas Es la innovación De este equipo Con la cámara retráctil Porque si bien La cámara no es Lo que uno esperaba O no es Lo que uno Tenía Esa expectativa De que fuera Estando en un estándar De buena cámara Una cámara muy normal Que tenga cámara retráctil Lo hace un móvil Muy innovador Penúltimo El diseño Un diseño arriesgado Un diseño Muy distinto a los demás Que a mi me terminó De convencer Y la verdad es que Me gustó mucho Sobre todo Con la funda Que incluye Que hace que se sienta Muy cómodo en la mano Y por último El reconocimiento facial La verdad es que El reconocimiento facial De este equipo Trabajaba de una manera Sublime Muy rápida Muy precisa Y debo admitir Que ni siquiera Estando con la previsión exacta De la cara Hacia el teléfono Desbloqueaba Desbloqueaba muy rápido Y el sensor de Wii en pantalla La verdad es que También trabaja un poco Quizás tenga un retraso De un segundo Pero es Es bastante bueno también Amigo estaba editando el video Ahí Y no me despedí Así que si le gustó este video Bueno Denle un like Suscríbanse al canal Activen la campana De notificaciones Y suscríbanse A uno de los pocos Canales de tecnología Que se encuentran aquí en Chile Adiós A todos